¡Suscríbete al canal! Si no es que jugamos otra cosa Pero es Lucian 3 estrellas ¿Ok? Lucian 3 estrellas Seguramente ya muchos saben lo fuerte que está Yo subí un gameplay recientemente jugándolo Junto a Blitzrank Es una combo muy fuerte En el meta es de lo que más se juega Esto en Ranked Challenger se juega Tres cosas, mira Tenemos ya la mejor azul, tenemos Lucian Tenemos Hacker LeBlanc Hacker Nar Literalmente en Challenger solamente se juega eso Mira, acá vamos a comprar prácticamente todo Porque tenemos 50 de oro Vamos a meter esto que es renegado Y vamos a ir con Lucian Vamos a... justamente esto Ahí más o menos Te decía, esta es una combo que se está jugando demasiado En Challenger, seguramente muchos la conocen Pero hay algunos que no Así que vamos a platicar un poquito de cómo se juega Y cómo llevarla a cabo Entonces, algo que es importante es como yo En el primer carrusel agarrar por lo menos una lágrima Porque ocupamos un par para que esta composición funcione Mira, Lucian, Blitzrank Eso está muy bien Vamos a ver si nadie más va a jugar Lucian De momento no hay muchos con Lucian Hay un par, pero no muchos Así que sí podríamos llegar a jugar el reroll de Lucian Pero bueno gente, como todos los días En esta etapa de Minions Desearles un buen provecho A los que estén comiendo, desayunando, cenando o merendando Muchísimas gracias por apoyar el contenido En la hora sagrada de la comida Muy bien, tenemos muchos objetos Tenemos mejor azul Tenemos gárgola Esto puede ser guante deslumbrante Pues es partida de Lucian Algo importante es que veamos en la primera etapa Que nadie más lo quiera jugar O al menos uno más Y si vemos la mayoría Por no decir nadie Si acaso este No, armó Sojin No quieren jugar Lucian Ok, no lo van a jugar Entonces es la partida perfecta Vamos a agarrar un componente objeto completo Vamos a vender acá Para poder este Uf, es que me quiero quedar el resto La verdad Yo voy a vender todo para hacer 10 de oro Pero creo que me quedará este Pantheon al 2 Solari Ok, no ayuda tanto Vamos a armar la mejor azul Que es el objeto más importante en Lucian Una gárgola por acá Y un Solari Para que aguante ahí un poquito mi línea frontal Compremos todo Vamos a quedarnos todas estas fichas Y muy bien Pues nadie va a jugar Lucian gente Entonces es la partida ideal Para jugar Lucian Te digo, lo primero es eso Asegúrate que nadie más lo quiera jugar O solo uno Porque queremos muchas fichas al 3 Entonces sería muy difícil Sacarla a 3 estrellas Si hay más personas buscándolo Otra cosa importante Sería tener al menos La mejor azul O una lágrima en juego temprano Porque la mejor azul Es el objeto más importante Ok Y lo segundo Es que no subiremos de nivel Lo importante acá sería Apenas podamos Que va a ser en la siguiente ronda Hacer economía Ok Hacer 10 de oro Luego 20 Luego 30 No queremos subir de nivel Queremos estar en niveles bajos Porque esta composición Es una compo de reroll De fichas de coste 1 Entonces El mayor porcentaje de coste 1 Está en niveles bajos Entonces para que subimos ¿Se entiende? Aplicarnos en niveles bajos Y luego vamos subiendo Vamos acá a vender Para hacer 10 de oro pues Nada de esto nos sirve Nos quedamos los peleadores Que pueden ser útiles Blixir más la composición De hecho Pero Si no nos sale Tampoco es un problema Pero bueno La verdad que estaría bueno Que lo sacara Muy bien A ver que tal por acá Nos vemos un poquito Escudo de Solari Este tiene 4 fichas No tiene mucho daño Pero tiene ese Lee Sin Que está bastante tanque Vamos a ver si le podemos ganar De momento Ah A ver si a que onda Tiene muchos escudos a B Supongo que Ah es el escudo de Lee Sin Junto a B Ok Bien Pantheon Por ahí mata a B Luzin que se está bajando Poco a poco a la rel Uf Es que Está muy tanque Lee Sin No sé si le voy a ganar Porque se ponen muchos escudos Y quieras o no Con la titánica Ya ganó también muchísimo daño Y nos puede llegar a ganar Ok Pues vamos a perder Ni modo Es algo que va a pasar Mientras tengamos la compu Al 1 Es lo que va a pasar Pero esta compu Algo que tiene Es que si A la que la saques A dos estrellas Ya se vuelve bastante fuerte Entonces bueno Ok Acá no podemos hacer nada Así que simplemente Vamos a comprarlas de coste 1 Para reducir chances Metemos peleadores por ahora Y ya después Que tengamos renegados Los meteríamos al tabler Ok Por ahora vamos con esta mesita Así Ok A ver Este trae mascotas Mascota con defensores Va a tanquear muchísimo Recibe menos daño físico Yo no hago mucho daño físico Pero algo hago Y también se está curando Un poquito con mascotas Así que ahí tenemos un problema A ver Si mandamos Acá lo que queremos No es ganar rondas Es que queremos matar fichas Y ya está Si perdemos Pero matamos dos Tres fichas Siempre es este Bastante world De momento parece que Vamos a poder ganar Estamos aguantando mucho Es que también te digo una cosa Él no tiene daño Es muy tanque Pero tiene cero de daño Ok Muy bien Perfecto Esto es literalmente Una batalla de metapods Es una team fight Tardadísima Donde nadie se hace daño Vamos a carrusel Pues gente Lo que me gustaría Que hace de una vara de AP Quizás Para hacer el guante deslumbrante Y el Lucian Y algún objeto defensivo El Pyke es buena idea Entonces Esa vida puede salir Por una Warmox Posteriormente Y el AP Para un guante deslumbrante Si no Es que no hay mucho Que nos pueda Vamos a agarrar una Warmox Yo creo Doble guante está bueno Pero creo que una Warmox De una vez Ahorita estaría bien Tenga en cuenta Que ahorita mi campeón Más que fuerte es Pantheon Entonces hacer una Warmox No estaría mal Para seguir siendo Manteniéndolo fuerte Ok Perfecto Nadie va a jugar Lucian En esta partida Así que es la partida Perfecta para hacerlo Vamos a vender acá Para hacer 20 de oro Compramos las de coste 1 Nuevamente Las venderemos Apenas podamos Hacemos Warmox Acá en Pantheon Y pues nada Vamos un poquito Con este tablero Todo Un poquito mediocre A ver Vamos contra Yentech Yentech Juego temprano Fueron fuertísimos De hecho es que ya tiene 5 Yentech Tiene 3 4 5 Tiene 5 Yentech Triple objeto NAR Este brother me va a reventar Pero al menos Vamos a matar a Annie Lo cual es bueno Me encantaría poder matar Una ficha más No creo que sea el caso Pero bueno Lo intentaremos El Pantheon le está haciendo Muy buen daño Ahí a la Poppy Lucian poquito a poquito Con el NAR Dale Un ultimas Pantheon Ahí lo tenemos Es que NAR P una barbaridad de hermano NAR Lo roto que está No tiene ningún tipo de sentido Lo que es NAR Y LeBlanc en el meta Es que no tiene ningún tipo de sentido También Lucian También Lucian Pero NAR y LeBlanc Y ya son una cosa De otro mundo Vamos a agarrar Zaylas Vendemos esto Que no lo vamos a usar 30 de oro Y esto no lo vamos a querer Para después Pues nada De momento vamos bien Muy buena economía Tenemos Ok a ver gente Última teamfight Alguien del nivel 4 Línea frontal muy mediocre Una Lulu con Kali Y guante deslumbrante Va a pegar muy duro Esa Lulu Pero tenemos un campeón Muy tanque Que es Pantheon Entonces creo que Podríamos llegar a ganar La capa de fuego De Malphite Haciendo un poco de efecto Matamos a Gunplank La zona con la curación Mantiene viva Malphite Perfecto Ulti sobre Lulu Pantheon Debe voltear a Lulu Y deberíamos ganar Porque está muy tanque Mi Pantheon Esto es algo que te recomiendo Mucho En juego temprano Armar a un campeón tanque Con triple objeto Es muy muy fuerte Te hace muchísimo La diferencia Tener un campeón Super super tanque En juego temprano Ya después En juego tardío Pues da igual Que objetos armes Porque se los vas a poner A cualquiera Sea la compo que juegues Siempre vas a tener Los objetos tanque O sea los mismos Para cualquier tanque Mira dobles aislas Vamos a vender Estas fichas entonces Pantheon se va Y ahorita que me en economía Trataremos de hacer 40 de oro Ok a ver que es esto Bueno Ok Me dieron mucha economía Acá Me dieron muchísimos Muchísimos campeones Vamos a vender Estos Vamos a echarnos Un rolito travieso Quizás Luceng al 2 Excelente Muy buen roleo Vamos entonces A vender estos 50 de oro Y nada gente A partir de aquí Ya que tenemos Todo el tablero al 2 Creo que Vamos a seguir Perdiendo rondas Pero no va a ser Tan Tan trágico Yo creo que esto Está mejor wey Pero Creo que si me sigue Gustando el pantheon Al 2 Bastante Eso será verdugo Y esto guante Es lumbrante gente Ok Entonces tenemos 50 de oro Ahora lo que tenemos Que hacer es a partir De la siguiente ronda Es rolear Estar roleando Todas las rondas Hasta sacar Todas las fichas Al 3 Pero sin gastar Más de los 50 de oro Ok Siempre hay que tener Al menos 50 de oro En la bolsa Siempre Es la regla general Para hacer un reroll A ver que tal Acá es el rector Que mira es lo que te decía Mira el rector Lo que está aguantando O sea un campeón Muy muy tanking Juego temprano Hace la diferencia Y es que él me va a ganar Probablemente simplemente Porque tiene ese rector En triple objeto Digo Tiene un último suspiro Pero los demás Eran defensivos Igual nos defendemos Matamos un par de fichas Buena derrota Muy buena derrota Tenemos que 81 de vida No está mal A ver que aumento Nos dan Es aumento heroico Hay de coste 3 Y de coste 2 Entonces que hay que buscar Algún aumento De Kaisa O de Ezreal Ok Que son los que funcionan De coste 3 Y coste 2 Así que Vamos a ver Fuerza de hechicero creciente Este no es Hay que buscar El de soporte de Ezreal En este caso Multidisparo Tampoco Este es bueno De hecho Este de Camil Es increíble Este de Camil Soporte es muy bueno Porque nos da daño A toda la mesa Ok Vamos a empezar A hacer el reroll Pues Camil es una ficha Que va en el tablero Gente Mira los Ezreal Es una ficha Que va en el tablero Así que Vamos a vender esto ya Yo creo Para poder hacer economía A ver que hay de admin Daño de ataque Nos curamos Velocidad de ataque Velocidad de ataque Es el menos mal A ver En verdad lo que quieres Con admin Es algo que Regenere maná O poder de habilidad Pero bueno Es lo que tenemos Por ahora Pongamos objetos En Blixcrank Vamos a reforjar esto Verdú el gigante Perfecto Es increíble esto Vamos a vender Estas fichas Y ya está gente Vamos un poquito así Te digo Algo que tienes que tener En cuenta Son los aumentos Velocicos Que son buenos En esta compo Obviamente Los de coste 1 De Blixcrank De Silas De Lucian Bueno el de Carrey No de Lucian Porque el de Te sube de nivel Pero bueno Los de coste 1 Obviamente son buenos Pero tienes que tener En cuenta Que agarrar de coste 2 Y coste 3 Coste 2 Soporte Soporte Camil Y soporte Israel Coste 3 Soporte Caixa Que nos da daño crítico A las fichas cercanas En este caso Este de Camil Es increíble Porque te digo Porque te digo Nos da daño A toda la compo Y cada peleado Muere Ganamos más daño Entonces es increíble Ok perfecto Camil 2 Israel 2 Me hace muy fuerte Caixa 2 también Ok acá tenemos Un problemita Pero es que supongo Que sí No le puedo decir Que no Es que es mucho oro Pero es una Caixa 2 Hay que aprovecharla De una vez Creo que hasta Me viendo el Ezreal Es que o sea Lo normal sería Jugar a Ezreal Acá Pero me salió Muy rápido Le blanca al 2 Ya tienen por ahí Ok vamos a posicionar así Por los posibles hackers Y algo así Para que el Blixen agarre La mayor cantidad De cargas posibles De la gárgola Me clavan el hacker Es un pike Así que no No debería haber Mucho drama Tenemos ya mucho daño Con esos dos objetos En Blixen Ve lo rápido Que se bajó Ahí el malfight No dura nada Es que ve lo que Estás viendo Que pega Lucien Ese es el problema De la ficha Pega demasiado A las dos estrellas Este Y tiene 30 de mana Tan solo Entonces está muy muy fuerte Es que no hay chance Y él tenía le blanca al 2 Él tenía le blanca al 2 Que es una coste 3 al 2 Y yo con Lucien al 2 Ya con eso tenemos para ganar Está bastante desbalanceado A ver Acá hay AP Nadie lo va a agarrar Perfecto Entonces ya tenemos Ya tenemos triple objeto Perfecto en Lucien Gente Verdugo Guante deslumbrante Y mejora azul Ok Tenemos objetos perfectos Así que a partir de aquí Sería buscar objetos Para Kai'Sa O el resto de objetos Defensivos Que también vamos a necesitar Muy bien Entonces guante deslumbrante Para ti Y seguimos haciendo el reroll Gente Sin gastar los 50 de oro Como hemos venido haciendo Lucien Muy bien Están saliendo Vendemos esto Es real Ok Esto no lo puedo comprar Vendemos esto Y nos mantenemos A ver que tal Acá Consistencia Aumento de soporte De Annie Ya tiene una Nico Lanza de Sojin Es nivel 7 Está fuertísimo este A ver si le podemos ganar De momento mi Lucien Otra vez de cada ulti Prácticamente borra una ficha Uf Estamos comiendo mucho daño De la Nico Esa ultió muchas veces Dale Ok Vamos a perder Parece Kai'Sa 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 Bru No te creo 8 de vida Bueno ni modo Es que es nivel 7 Nivel 7 con Nico Obviamente está fuerte Pero ya más o menos Vas viendo el potencial De la compu Lo fuerte que está Tan solo Con tener las fichas Al 2 Ya estabilizas Obviamente para ganar La partida O que te vaya muy bien Tienes que sacarlas Al 3 Pero ya es un avance No Ok Bueno Acá no tenemos nada Muy bien A ver que tal Acá Contra los 5 Yentech Este ya tiene Narl al 2 Mi Lucien Fallando la ulti Ultió un poquito A tu novia Matamos a Poppy Muy pronto Ese Narl Que tiene dos objetos Increíbles Último suspiro Y curación Con esa sanguinaria Mi Blixen Pobrecito Me lo están bajando Muy pronto Ya se curó prácticamente Full vida ese Narl Pegando lo bueno Que tiene Verdugo El gigante Dale Lucien Vuelve a fallar la ulti ¿Por qué no? Ok Terminamos ganando Muy bien Menos mal Que no tenía hacker Porque una vez Que ese Narl Tenga hacker Ahí se viene el problema El problema No es tanto Narl A veces Es Narl Con hacker Que te salte línea Trasera Y te mate Toda la compo De una ulti Silas Blixcrank Kaisa Es real Pues habrá que vender Kaisa gente Acá Cuando te pase esto Mi otra Kaisa Blixcrank Cuando te pase esto Gente Lo que me pasa Me está pasando a mi Que se te llena la banca Y ya no sabes que comprar Simplemente tienes que Priorizar las fichas De coste 1 Ok Porque yo tardo temprano Subir al nivel 7 Y nivel 7 Nivel 6 Y nivel 7 O sea Esas Kaisas Y esos Ss O esas Kamils Me volverán a salir Las de coste 1 Probablemente ya no Así que tengo que Priorizar las de coste 1 Al 3 Y ya a partir de ahí Que A partir de ahí Yo hice lo demás Ok Ok Esto es un problema Habrá que vender Los Ss Reals Entonces Y una Kamil Me duele Pero es que Esto pasa Kamil Dios mío Que mala suerte Necesito sacar El Silas Al 3 O Lucian O sea Dios Ss Es real También Lucian Al 3 Perfecto El main El carry De la composición Ya con esto Liberamos mucho espacio En banca Y ahora si Podemos empezar A comprar de vuelta Las Kamils Y los Ss Es un poquito Un lucky Que pase este tipo De cosas Pero es bastante Normal Pero te digo Siempre prioriza Las de coste 1 Porque solo Las que más tardan La partida Te va a costar Mucho sacar Ok Muy bien Lucian Falló la ulti Como ya es de costumbre Mata la red De una definitiva Es que mira Una ulti Mata una ficha Es que no No falla No falla Bueno si falla Hay bastante Pero si falla Al menos A veces le da Fichas que están detrás No está tan mal Falta el ultimo aumento Que nos gustaría El ultimo aumento Estaría bueno Algo de curación Segundo aire Venición celestial Adrenalina Al cazador Un quick draw Adicional Por ejemplo Un corazón De disparo Velos Es lo que decía Un quick draw Adicional Vamos a agarrarlo Este es un aumentazo Para la composición De esta manera Ya no necesitamos jugar O Kai'Sa O Ezreal Así que podemos Desistir de uno De ellos De sacarlo al 3 Tenemos blitzrank Yo sé que Mira Camil Ya tengo Camil Ok Ya tengo ¿Cómo se llama esto? Ok no salió Ya tengo Lucian 3 Ok gente Cuando voy a parar De rolear Aquí a nivel 5 Cuando me sale al menos Un Silas O un blitzrank Ok Yo lo que necesito Aquí en nivel 5 Es tener Lucian 3 Y o Silas O blitzrank Al 3 Alguno de los dos Ok A partir de ahí Yo ya subo de nivel Este A partir de ahí Yo ya subo de nivel Y ya Empiezo a buscar Otras cosas Ok Pero no hay que quedarnos En nivel 5 Hasta sacar todo al 3 No es necesario Obviamente El mejor de los casos Es sacar todo al 3 Pero si te quedas Mucho tiempo en nivel 5 También te va a terminar Costando mucho en la partida Miren ese mal fight No duró Absolutamente O sea es que no duró Ni 2 segundos vivo Otra ulti Es que no Es que es ridículo Es ridículo Lucian parece legendaria Parece legendaria De 3 estrellas Pero cuesta Literalmente 5 veces menos Sigamos roleando pues A ver si sale Blitzrank o Silas Ahí tenemos Silas al 3 Muy bien Vamos a comprarlo pues Ponemos esto por acá Ya no sale Blitzrank Veamos acá Que tal Otro 5 Yentech Pero este tuvo la suerte De que le salgan Uno en nivel 7 Y Lucian Lucian está trolleando Lucian el primer ulti Por algún motivo Siempre lo está fallando Ahí tenemos Focuseando a Nard Nard se aguanta Y bastante Puedes ver Lo fuerte que está Nard por como aguanta Las ultis de Lucian Así se puede medir Lo fuerte que está Pero bueno Igualmente No fue difícil Para la composición Pues mira Este TF No me desagrada No me desagrada Porque es Daga Static Y podemos comenzar Itemizar entonces A Kai'Sa Que sería nuestro Segundo carry De la composición En esta compu El primer carry Es Lucian Ok El segundo carry Puede ser Miss Fortune Al 2 O Kai'Sa Al 3 Dependiendo El que te salga Dale Blixstrand Ahí tenemos Perfecto Blixstrand al 3 Gente Pues ahora si Ya es que subimos De nivel Vamos a agarrar El orbe Tenemos Ezreal 2 Lo metemos Al tablero Y a partir de aquí Nos vamos A nivel 7 Ok Vamos a hacer entonces Ah mira Perfecto Daga Static Y Verdugo El Gigante Inclusive Si Vamos a ponerle Espadón Y esperamos un poquito El resto de objetos Para armar cosas buenas Espadón seguro El arco Todavía lo podemos usar En un ZZRot O una titánica Vamos a ver acá Que tal Contra renegados Caminantes del vacío Una composición muy buena Contra el meta Pero he de decir Que estoy muy fuerte Ahorita mismo Es mi pico de poder Tengo Zylas Blixstrand al 3 Y el Lucian Que es lo más fuerte De esta composición Ahorita mismo No debería Literalmente Nadie poder conmigo A menos que sea Un tipo de hackers Muy fuerte Es que la teamfight Es muy rápida Es que no hay Ni riesgo de perderla Ok gente A ver que tal acá Otro más De Jentech Este si que tiene hacker Está muy mal posicionado Va a golpear por ahí A mis Zylas El Lucian Uy La Leblanc Como esquivó Ok Muy bien Adiós Spike Nunu que está prácticamente muerto Aplica legión del buey Otro ulti más De Lucian Por favor Buen ángulo Los legión del buey Como puedes ver Si que Conteran un poquito A Lucian Porque aguantan Un poco más Tampoco tanto Pero si aguantan Un poco más Pues nada gente Ok Tenemos ya las de costa 1 Al 3 Me faltan un par De Camille Para sacarle al 3 Pero ya no voy a rolear Por Camille Ok Sería un error Acá lo importante Es subir a nivel 7 Buscar a Miss Fortune Si es que no tuviésemos El corazón de disparo veloz Sería importante Buscar a Miss Fortune Pero a nivel 7 Podemos seguir roleando Ok Para buscar el resto De cosas al 3 Ok Podríamos Hacer Ginso Verdugo ¿No? Ah pues mira Objetos perfectos Kai'Sa Miss Fortune Ok Ya no hay objetos Completos Así que ya hay que armar Cosas así o así O sea no hay objetos Separados en la siguiente ronda Tenemos objetos Perfectos en Kai'Sa Miss Fortune Entra por Ezreal Ok Te vas Y Pues si Esto me gusta más Que una Camille O el aturdimiento Y desgarre Que hace Vamos a posicionar así Este posicionamiento Que tengo gente Es básicamente Para contra hackers Ok Morgana en ese En ese spot Es muy buena Contra hacker Y Lucien En ese casillo Arriba de Kai'Sa También es bueno Este posicionamiento Que tengo Es específicamente Para si me toca Contra un jugador hacker Que tiene regularmente El hacker En el centro del tablero Para eso está hecho Este posicionamiento Uf Este está aguantando muchísimo Buen ultimate Miss Fortune Uy este me revienta Es que tiene arco acción Uy Dios mío La Nico hermano Nico Lanza de Sojin Guante deslumbrante Arco axiomático Es que no para de ultear Y mira que no tiene Eco de Luden Porque si no Estaría todavía más fuerte Ok gente A ver Otro nar más Este si trae hacker Está bien posicionado Mira mi posicionamiento Aquí El hacker le pega Morgana Morgana lo aturde Ganamos tiempo Se distrae un poquito El hacker Se va a otro lado Lucien sigue pegando Igualmente Pues nos revienta Bien Miss Fortune Hay que remata Cuidado Cuidado Vamos 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 Muy bien Ganamos Mira que con duras penas Ganamos Pero este es el posicionamiento Que tienes que usar Para ganar la hacker Con esta composición específica Las composiciones de disparo Veloz Son las que más o menos Le dan batalla A los hackers Pero bueno Ahorita tenía Al 2 Cuando saquen al 3 Es otra historia A ver Me moví Ok perfecto Me moví de este lado Porque había un tipo Que me había puesto El hacker Literalmente en la cabeza Entonces ahí si Por más de que yo esté Posicionado No me sirve de nada Mira Lucian Como reviente Con sus definitivas Me encanta Cuando Lucian Falla las ultis Y funado Cuando falla las ultis Y se van a línea trasera Eso es buenísimo Yo pensaría que a veces Al fallar la ulti Ya no hace daño La ulti Pero no Si que sigue haciendo daño A ver De acá estaría clave Tener Un doble guante O un manto de quietud Quizás No tenemos O sea nos falta Tercer objeto defensivo En Blixcrank Pero no hay objeto defensivo Así que yo creo Que un doble guante No está mal Para colocarlo en Zylas Ok Que está a 3 estrellas Estaría bueno en Camille Porque podrías Que la saquemos al 3 Pero aún no está al 3 Entonces Creo que Lo correcto será Entonces Ponerlo en Zylas Subamos ya de nivel acá Eh Que metemos Riven Nos da peleador Y escuadrón animalía Camille Vamos a vender esto Doble guante Para Se me antoja en Camille Pero vamos a ponerlo acá Se me antoja en Camille Porque estamos cerca De sacar Camille El 3 Y no me gustaría Que ahorita me salga Y no tenerla con 3 objetos Vamos a hacer esto Que no me peguen el Zephyro Lo que si me clava el Hacker Eso es lo malo Eso es lo malo La verdad Me clava el Hacker Pero no el Zephyro A ver si Lucian Puede matar pronto al Gnar Ahí cae muy bien el Gnar Uf Creo que me posicioné mal Porque si esquivé el Zephyro Pero me clavó el Gnar Tiene doble sanguinaria Además Se cura demasiado A ver si el Burst de Lucian Es suficiente Se está curando mucho El Gnar brother Dios mío Mamita lo que pega Ese bicho Y está el 2 Es que mira Por eso tienes que tener Mucho cuidado acá Y no solo con esta compo Con la compo que tú juegues Con la compo que juegues Tienes que tener Mucho cuidado con el Gnar Si te clavan el Gnar Ya fuiste Pues bueno Segunda derrota de esta etapa Igual tenemos 47 de vida Estamos muy bien Podríamos inclusive Irnos al 9 Y meter alguna legendaria Que no estaría mal Sería el mejor pico de poder De la compo Compremos estos Ok A ver que tal Bien Me toca de vuelta la Nico A ver si Lucian por acá Puede Puede llegar a agarrar un buen Uy No brother La deja un tiro La deja un tiro Falló la ulti Pero le clavó a Nico No loco La dejó uno de vida Ya se curó full vida Que asco Nah hermano Que mala suerte O sea Que buena suerte Pero que mala suerte Dios mio Este tipo va fuerte Y es nivel 9 Loco Es nivel 9 Nivel 950 Este tipo va volando Va volando Le está haciendo una partida Literalmente perfecta A ver Bien Riven al 2 Quiero la Morgana Brother Miss Fortune Quiero Morgana O la ¿Cómo se llama? O la Camila al 3 Ahí está Morgana al 2 Excelente Miss Fortune Muy bien Otra Morganita Otra Riven Pero no Voy a quedarnos esto así No me salieron Kaisers Por desgracia Iba a subir al 9 Gente Pero como vi Que ya me estoy perdiendo La verdad que mejor Me puse a rolear Y bueno Para sacar Camila al 3 Kaiza al 3 Que creo que me puede ayudar Bastante Bien Lucian Matamos rápido al Nuno Excelente Acá va a focuser Al NAR Perfecto Lo mata sin problema Vamos Muy bien Matamos a uno de los NAR Esto es bueno Pero también es malo Porque significa que el otro tipo de NAR Lo puede llegar a sacar al 3 Entonces ahí tenemos un pequeño problema Es que ahora este puede sacar NAR al 3 Pero el tipo de que va de nivel 9 Es una locura Es una locura Es que encima tienen legendarias al 2 En el tablero Si el NAR no le gana Es que va muy loco Va muy loco ya Que el NAR no le gane Ya significa cositas Muy bien Escapamos del hacker Estamos lejos del hacker Pero Pero tienen un U2 Entonces eso es un problemilla A ver si acá Lucian focusea a NAR Excelente Le está focuseando Bien Pyke se atraviesa Y se come los disparos de Lucian Ahí tenemos Matamos al NAR Solamente queda el NAR Buena ulti de Miss Fortune Para rematarlo Lucian sigue pegando Adiós Annie Perfecto Pues vamos a poder ganar la teamfight Sin mayor problema Siempre y cuando esquivemos al hacker Estamos bien Pero si no Estamos jodidos Kai'Sa Muy bien Quiero que me den Camille Bro Riven Es que Vamos a agarrarla Es que no creo tener O sea No creo Directamente no obtengo economía Para todo al 3 Es que fue muy malo El rolldown de hace un rato Fue muy muy malo El rolldown de hace un rato O sea Roleé muchísimo oro Y no salió ninguna Kai'Sa Acá tengo que Es que Dios mío No sé ni cómo posicionar Contra él Sinceramente O sea Yo creo que algo así O sea Quiero estar algo separado Para que las ultis de Para que las ultis de Suniko No me peguen tan O sea Tan Tan área Mira Al menos nos toca contra el bot Pero es que tiene león encima Ok Pobre Lux Adiós Adiós Vi Solo quiero matar fichas No quiero comer mucho daño Vamos Excelente Lucian tiene una buena diagonal acá Vamos Seguimos pegando Adiós Annie Dale Lucian Por favor Dale Muy bien Buena ulti Miss Fortune Bueno Al bot le ganamos muy fácil Contra el bot se puede Contra el bot es muy sencillo Contra el resto de IC Ya se vienen los problemas Ok Ya es top 2 gente Top 2 contra el tipo de Lanico Creo que preferí enfrentarme al tipo de hacker Sinceramente Eh Pues un manto de quietud No No hay cosas muy buenas De hecho es un carrusel muy malo Mucha espátula Y ninguna no nos sirve Es que encima tiene mucha legendaria Al 2 en la banca Güey Este tipo va full capeado Es que no puede estar más fuerte Más fuerte ya no puede estar Dios mío A ver gente Vamos a aplicar el manto de quietud Posiciona a Riven ahí Para que Ay Dios mío No tengo Ay güey No tienen quien poner el manto de quietud Leona ve ulti a Riven Mi Lucian está haciendo buen daño Me posiciona a su Nico Del lado de mi Lucian Yo creo que Ay Dios Es que no Es que no hay chance Güey No hay chance Mete mil fiches Regenera maná Como un desgraciado No No hay forma de ganar a este Yo creo que a este si ya no hay forma Por más buena que sea nuestra compo Y mira Me gusta porque Luego dicen y se quejan De que Ay que hay compos Que no se les puede ganar Siempre les digo A toda composición se le puede ganar A toda compo se le puede ganar Por más rota que esté Bueno La caiza Se fue de sabático Vamos a resetear objetos Y ponérselos a mis Miss Fortune Entonces Miss Fortune Pueden hacer más cositas Tenemos doble Zephyron Pero mira Él con una compo Obviamente va muy fuerte Pero a lo que voy Una compo Muy normalita Por así decir Tenemos mucha mierda De hecho Tenemos también Shroud O sea Este Ok Este va acá Ok Perfecto Cleamos los Shrouds Y también el Zephyron Eso fue bastante bueno A ver El Echo está aguantando mucho Dime que no vuelvo a ultear Volvió a ultear Por desgracia El Annie está tanqueando Adiós Blixrank El último Miss Fortune Fue literalmente malo Las Miss Fortune Que me tocan en el solo queue Lucian no para de fallar ultis Nos aturde Y vamos a terminar perdiendo No pasa nada Gente Ya sabes que si te gustó el video Me puedes regalar un like Y suscribirte al canal Para no perderte más contenido Relacional al TFT Sin más que regar Yo me despido Soy Baker Te cuidas Te hablabas Y nos estamos viendo En los Rankeds Hasta la próxima Chao